... ... ...Juaben González y Avenida Rivadavia, pasos de Avenida Rivadavia, un lugar muy conocido para la colectividad boliviana, para todos los jóvenes, las chicas, los chicos que vienen a disfrutar. Y bueno, lastimosamente, dimos a conocer una noticia sobre Claudia Tupa, una compatriota nuestra, quien encontraron el cuerpo de ella en este lugar. Se llama el Gallito de Floresta. Bueno, las circunstancias, todavía no hay autopsia, no se sabe bien lo que pasó, no sabe si fue por intoxicación de drogas, de alcohol, no se sabe nada todavía. Pero lo que a mí me llamaba bastante la atención es que esto sucedió el viernes a la mañana, encontraron el cuerpo de ella después de festejar la noche de compadre, pero hasta el día de hoy, sábado, más de mediodía, no hay una faja de clausura del lugar, no está sellado acá, es como que acá no pasó nada, pero bueno, varias personas se hicieron presentes para pedir justicia. Vamos a hablar con una persona, la compañera de Claudia Tupa, compañera de militancia, tengo entendido, nos va a decir su nombre, y nos va a contar un poquito quién era Claudia. Bueno, hola, buenas tardes, yo soy María del Polo Obrero. Bueno, Claudia era una compañera de nuestra organización, ella era delegada del Polo Obrero y del comedor del barrio del Parque Avellaneda. Ayer, en el transcurso del día, nos enteramos de esta tragedia y de todas las circunstancias que no están esclarecidas, que rodean la muerte de nuestra compañera. Ella, como vos decías, salió a divertirse y apareció muerta. Acá hay una actitud muy lenta de la policía, acá no hubo allanamiento, ni está clausurado, como vos decías, cuando están las imágenes del dueño del local sacándola del local y, sobre todo ahora que hemos hecho este reclamo, han salido vecinos, muchos vecinos, a hablar ante las cámaras y a decir que esto es un antro, que ellos sospechan y denuncian todo el tiempo que hay venta de drogas, que todo el tiempo llaman a la policía y la policía no responde, no reacciona, no da una solución, que no es la primera vez que hay denuncias de situaciones de abuso, de situaciones totalmente indebidas y demás. Por lo tanto, bueno, nosotros tenemos fuertes sospechas sobre las circunstancias de la muerte de nuestra compañera y exigimos que se esclarezca inmediatamente que tiene que haber justicia y que la justicia y la policía tienen que actuar de manera inmediata. Lo que vos señalabas, que esto todavía no esté clausurado, no haya un allanamiento ni nada, demuestra, bueno, una situación que se da tantas veces en las zonas donde hay boliches, donde hay vía nocturna, donde, bueno, mandan los empresarios de la noche, muchas veces son zonas liberadas, que ponen en riesgo a la juventud. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir reclamando justicia inmediata por nuestra compañera Claudia. Claro, el hecho, en las redes hubo comentarios bastante negativos, el hecho de que ella sea madre, mujer, no le permitía estar, o divertirse, no tiene el derecho a divertirse, ¿no? Eso está muy, como que eso trasciende lo que nos importa, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Es como que, bueno, tapemos todo, porque ella no tenía que estar en el lugar, pero no estamos investigando de fondo qué es lo que hay atrás y podemos ver qué hay atrás tuyo también. Claro, exactamente, digamos, frente a una tragedia, como una joven mamá muerta en estas circunstancias, sin ninguna respuesta por parte de la policía y de la justicia, bueno, muchas veces se trata de desviar el foco y poner el foco, no es cierto, y la desconfianza en la víctima. ¿Qué hacía ahí? Claudia era una mamá que trabajaba, que tenía una conciencia social, que colaboraba y dedicaba su tiempo de manera voluntaria y solidaria a un comedor comunitario, a organizar a las familias desocupadas, a organizarse junto con nuestra organización de mujeres contra los casos de violencia hacia las mujeres. Era una chica que tenía una conciencia, que trabajaba, que se hacía cargo de sus hijos y que como cualquier persona salía un día a divertirse y no vamos a permitir que en los medios o en las redes, no es cierto, estas denuncias, estos reclamos totalmente fuera de lugar, nos desvíen del eje de lo que pasó y de que tiene que haber justicia. Muchas gracias por sus declaraciones. Gracias a ustedes.